Obvio que hemos tolido por el resultado. No, no lo esperaba. Venimos a tratar de ser un partido en el cual buscar nuestras posibilidades. Sí, nos encontramos con situaciones que realmente marcaron el camino del partido. Son momentos difíciles. Es otro momento de los tantos difíciles que tenemos, otro momento difícil. Porque esto es continuo. Siempre tenemos momentos difíciles. Afrontar esta situación es darle agradecimiento a los jugadores. Porque dentro de todo el resultado. Hasta el último minuto intentaron. Ante un equipo sólido. Que conoce lo que hace. Saca provecho de sus situaciones. A su forma. Nosotros realmente tuvimos ese momento. Ese momento en el cual el partido se tomó la decisión. Pero realmente condicionado todo el partido. Pero realmente condicionado todo el partido. Con goles rápidamente. Y con goles rápidos. Pero igual buscábamos para tratar de descontar. Y con goles en el partido. Y con goles en el partido. Para tener más posibilidad. Y con goles en el partido. Y con goles en el partido. Para tener más posibilidad. Y con goles en el partido. Este es un reposión de clínicas. Y con goles en el partido. Que la persona que pasa. Porque el equipo. Está por arriba. De cualquiera de nosotros. Un equipo grande. De mucho sentimiento. De muchas. De mucha pasión. También de muchos problemas. Y que este equipo. Lo ha afrontado todos los días. Por eso. En la de la ruta esta. Es un honor. Es un honor. Los acudicadores. Los acudicadores. Que ya tengo. Estas puestas que tengo. En este club. De tantas historias. De tantas historia. Creo que ya hemos hecho cosas positivas. Pero lo que dominan. Pero lo que dominan. Que ya lo haré. Así que analizaremos, pensaremos, y la mejor determinación, y para que el club, los jugadores, en la posibilidad de continuar a cumplir situaciones, y para que… y para que los jugadores, los jugadores, los jugadores? Más o menos para que o tenha meine penlytas, porque la jefe es de la feina, y además de ir a la historia de la vida de los jugadores, la creación de los jugadores, las ganas y las ganas de la humedad, y tú lo que has cambiado antes,